¡Hum! ¡Kasudomo! Ya que si, Belzebú está utilizando el poder del flashback en su contra Y ya veremos que es lo que ocurre en los spoilers de este episodio Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y bueno, este capítulo está titulado El nacimiento del dios falso Creo que haciendo algo de referencia al ataque final de Belzebú que veremos en el episodio Pero bueno, ahora sí como recordaremos en el capítulo anterior Justamente nos quedamos a las puertas de un enfrentamiento entre un Belzebú que estaba completamente destrozado Contra el rey del inframundo Hades Sabiendo que directamente las intenciones de Belzebú era perecer en esta pelea Ya que al parecer había estado buscando pelear contra seres poderosos en el inframundo Sin lograr que nadie tuviera el poder suficiente para acabar con él De esta manera el combate entre Hades y Belzebú comienza con un Hades que se muestra infinitamente superior Ya que con una estocada de su vidente observamos que es capaz de poner en graves aprietos a Belzebú El cual queda gravemente herido aunque se da cuenta de que finalmente su vida va a terminar Por lo que comienza a llorar desconsoladamente Esto es notado rápidamente por Hades el cual le pregunta por qué quiere dejar de existir A lo que Belzebú le responde que es porque no puede eliminarse por cuenta propia Ya que cada vez que intenta morir su cuerpo no se lo permite Y al parecer incluso Belzebú hace una especie de demostración de esto Donde al intentar hacerse daño su brazo se inflama para evitarlo Explicándonos que al parecer gracias al tatuaje que le dejó Lilith este no puede morir Declarando que gracias a ella lo sometió a vivir en una extrema maldición Donde tiene que cargar con los pecados que ha cometido sin poder pagar sus pecados Por lo que esto es una carga que tiene que llevar por siempre De esta manera al escuchar las palabras de Belzebú Hades le dice a este que es un tonto Ya que no comprendió las verdaderas intenciones de Lilith Y que realmente a lo que él llama una maldición es una bendición De esta forma Hades le dice a Belzebú que se retire Y que piense cuáles eran las verdaderas intenciones de Lilith A lo que Belzebú no tiene más remedio que retirarse Debido a que al parecer Hades rechazó el hecho de asesinarlo De esta manera se intuye que al parecer Hades se dio cuenta de la realidad de Belzebú Y como realmente hay un ser dentro de él Que lo obligó a realizar todas estas acciones sin ser directamente su culpa De esta manera observamos como Belzebú cura sus heridas Y regresa una vez más con Hades El cual estaba jugando ajedrez con un loro En una escena que se ve simplemente espectacular De esta manera Hades le pregunta a Belzebú Que si ha ido para dejar de existir o si renunció a morir A lo que Belzebú responde que no a ambas preguntas Explicando que después de pensar las cosas ha decidido que va a vivir Esto para cargar con sus pecados y crímenes por el resto de su vida A lo que Hades al escuchar esto le dice que está bien Que haya encontrado esa motivación para vivir Dándole el bastón de Apomius como regalo Y bueno la verdad es que ya sabíamos que este bastón perteneció a Hades Por lo que es interesante que se lo haya regalado a Belzebú De esta manera continuando con la historia Hades le dice a Belzebú que él no va a morir tan rápido Ya que en el lapso de este tiempo su poder ha incrementado Por lo que Hades le ha otorgado este báculo para cuando sea el momento Y bueno hablando de este punto En primera instancia parecería que Hades era extremadamente superior a Belzebú Aunque como ya habíamos mencionado El Belzebú que enfrentó a Hades era alguien que ya venía debilitado Además de que en este momento Hades reconoce que Belzebú incrementó su poder Por lo que a final de cuentas no sabemos realmente quién fue más fuerte Pero si tuviera que elegir yo creo que Hades es más fuerte que Belzebú De cualquier manera continuando con la situación Belzebú le pregunta a Hades Por qué es tan bueno con él A lo que el rey del inframundo responde que tiene hermanos problemáticos Que por ahora se encuentran separados Y que no se llevan muy bien los unos con los otros Pero de cualquier forma extraña las molestias que le hacían pasar Es por eso que de cierta manera Hades deja ver que ve a Belzebú como su hermano menor De esta manera Belzebú acepta el bastón diciéndole a Hades Que también es muy problemático Y bueno de esta manera ya se nos deja muy en claro cuál era la relación de Hades y Belzebú Los cuales al parecer llegaron al grado de ser hermanos Algo que me llama la atención es que creo que Belzebú desarrolló cierto aprecio por Hades Pero incluso a pesar de que Satanás pudiera liberarse para atacar a Hades Creo que ni siquiera lo intentó al darse cuenta de su superioridad Esto honestamente se me hace bastante interesante Me habría gustado ver un enfrentamiento de Satanás contra Hades Pero no sé si esto llegó a ocurrir Ya que ahora sí finalmente terminamos el flashback de estos dos Para regresar al presente con el combate de Belzebú contra Tesla En el cual como recordaremos Belzebú estaba extremadamente dañado por el golpe de Tesla Además de que Belzebú comienza a pensar que por su molestia y bondad Es que él está como está Lo cual le dio más fuerza y se anima a seguir peleando De esta manera se nos explica que Belzebú encontró un nuevo sentido para su vida Es decir el rencor contra la humanidad Por lo que su principal motivación para seguir viviendo en este punto Es acabar con la humanidad a toda costa En este momento observamos como Belzebú sujeta el crano de su bastón con ambas manos Y vemos como surge una energía siniestra de este Rápidamente Tesla al darse cuenta del peligro decide atacar con todo lo que tiene a Belzebú Pero hay una energía que funciona como barrera Por lo cual Tesla no es capaz de impactar el golpe De esta manera observamos algo que es impresionante Ya que Zeus está bastante exaltado Diciendo que no debe usar la técnica tabú del inframundo Explicando que la unión del dios Val, dios de la fertilidad Y Zebú, dios de las moscas Provoca un caos fuera de este mundo Recordando que Belzebú precisamente es la unión de estos dos dioses De esta forma a pesar de los gritos de Zeus Observamos que la técnica ya se ha realizado Generando de esta manera una enorme esfera negra Que cubre todo el campo de batalla En algunos spoilers que vi hacían referencia A que esto es una especie de hoyo negro que consume todo La verdad es que no se me haría raro que fuera algo como esto Ya que un hoyo negro posee una concentración de masa lo suficientemente elevada Como para generar un campo gravitacional Que no permite el escape de ninguna partícula Ni siquiera la luz Aunque tomando en cuenta que precisamente el campo de batalla Está recubierto de un campo antigravitacional Gracias a Tesla Creo que esta sería la clave para que Tesla pueda escapar de este agujero negro Pero bueno básicamente con esto terminan los spoilers La verdad es que sin duda alguna la relación de Belzebú y Hades Era tal como la esperábamos Al parecer Hades apoyó a Belzebú en su momento Diciéndole que entendiera realmente los sentimientos de Lilith Y el por qué le dejó esa maldición para no poder morir Ya que claramente el objetivo de Lilith a final de cuentas Era que Belzebú siguiera luchando y encontrara una razón para vivir La verdad es que creo que va a ser muy importante el momento Cuando aparezcan sus compañeros en las gradas Creo que eso será el power up final para Belzebú Ya que a pesar de que ha encontrado un motivo para vivir en la destrucción de la humanidad No creo que ese sea el motivo correcto para seguir viviendo A mi parecer debe encontrar otro tipo de motivación Por otro lado creo que ya es necesario que se venga el pasado de Nikola Tesla Ya que si ya tuvimos varios capítulos del pasado de Belzebú Y sin duda alguna ya tenemos la presentación completa de este personaje Pero por otro lado de Nikola Tesla apenas si tenemos algunos datos sobre sus investigaciones Por lo que a mi parecer sería justo que al menos el próximo capítulo sea para Tesla Y bueno claramente yo aún no confirmo la derrota de Tesla Ya que creo que este ataque podría causar daños Pero realmente Tesla tiene el potencial para contrarrestar este ataque a mi parecer Aunque tal vez si sea demasiado complicado Y bueno de esta manera terminamos el video Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias Alcojo Gamers Y ahora si sin nada más por añadir Adiós Adiós